Hoy lo encontré por primera vez después de 30 años. Fue en La Porteña, un café argentino en el Valle de San Fernando, en donde jubilados con mucho tiempo libre van a compartir un tablero de ajedrez con sus amigos. Lo vi mucho más gordo, más viejo, más canoso, y en una mueca amarga que se le escapó, descubrí el profundo aburrimiento de su vida. Eduardo, el dueño del local, discutí con el eterno cliente del café, Jorge Pedernera, sobre la incompetencia de capa y la necesidad de nuevo liderazgo en River Plate. Pedernera defendía agitado a los de Núñez, mientras orría el cortado frío que le habían servido hace dos horas. La voz ronca y el tono enojoso del hincha Pedernera, alguna vez miembro registrado con el número 7-8-4-6-9-23 de los gloriosos Gallina, ex-militante de la valla Defensores hasta la muerte, me recordó que esa figura reflejada en el gran ventanal soleado que da la avenida Nordoff también era de ese mismo mundo de euforia, gritos y definiciones extremas. Aunque estaba mucho más viejo, aunque los anteojos de Marco Antiguo lo hacían diferente, era obvio que era él, el mismo jovencito que un día entró en el salón de decoraciones barrocas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba y se paró delante de los estudiantes junto a esa Elena Balcarce a la que le tenía tantos celos, se paró a defender no sé qué propuesta del centro de estudiantes que era controlado por el movimiento nacional reformista en esa época de propuestas insurreccionales y utopías sociales. El mismo jovencito que en un saguán oscuro estuvo apretado contra mis pechos de niña mirándome con algo de terror y algo de amor mientras afuera pasaban cogiendo a los policías de la guardia de infantería en un mundo inundado por los gases lacrimógenos y la sirena. De vener insistía en que si Ferrari le hubiese puesto ganas seguro que lo metía. ¿Cómo se ve yo un penal? ¿En qué mundo se vio que un jugador profesional, profesional, se calcó frustrado, no pudiese convertir un penal? ¿Y vos viste cómo partió como mariquita, como un verdadero y cheverendo marica? Y bueno, no se dio, y ese es el problema, porque ahora River no solamente se queda sin posibilidades en la Copa Sudamericana, sino que incluso ya no pasa nada en la apertura, carajo. Ni siquiera una puta posibilidad en la apertura. Encontrarlo allí no era sorprendente, ya que hacía tiempo que sabía que estaba en California. Lo sabía desde hace mucho tiempo, incluso de antes de venirme de Argentina. Lo increíble era que estaba allí, casi al frente mío, tan cercano, tan real, como cuando lo vi por primera vez en la capilla penal de Sierra Chica, en el sur de la provincia de Buenos Aires, mientras afuera silbaba el viento helado de la sierra. Me había dicho que los militares lo habían llevado en un avión Hércules atado con cadena y con los ojos vendados del centro de detención que funcionaba en la UP1 de Córdoba, sin saber si iba hacia el cielo o el infierno. Tenía un uniforme azul de lana y lo habían rapado. Ahora era un número, el 1084, que debía recordar para cualquier trámite, pero aunque lo querían despersonalizar, humillarse, lo veía bien, siempre con una respuesta para todo, siempre en control, pero también siempre con esa sonrisa de niño que yo sabía, solamente yo, delataba inseguridad. Y ahora estaba ahí, en este café de inmigrantes, en un país tan lejano de su país como se puede posiblemente estar. En un país en el que su niñez había sentido como su segunda patria y en su rebelde juventud como el enemigo.